¡Suscríbete al canal! 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 todos, que venga ya, miles de besos Jimmy está llevando una campaña, una chocolatada y toda la gente que quiera empresarios, que quieran asumirse a esta causa, pueden venir aquí al canal y dejar todo lo que ustedes deseen para la campaña de Bideña ¿sí o no Jimmy? Así es, aparte que estamos aportando al desarrollo un poquito de los niños que son tan importantes en su infancia en toda su educación y estamos aportando en el sentido de tener esta imagen de la Navidad del Niño Jesús en la vida de todos ellos y como tú bien dices, vamos a esperar que la gente venga acá al canal, déjelo presente los regalos, vamos a llevar el día 17 de diciembre a Porto Neu con un show infantil vamos a regalar todos los presentes que no hemos podido tener en este momento y también una chocolatada con todos los niños preparar algo muy bonito y significativo para que sea algo muy importante y refleje lo que significa la vida de Jesús en los hogares de los niños y la chocolatada es muy importante no le decía para los niños que se vuelven loquitos ahí cuando ven su chocolate se pone toncito con el show infantil que lo necesitan bastante a toda persona que nos apoye en esta campaña por favor no traiganos la ropita malograda ni los juguetes malograditos traten que los niños tengan algo bueno en su Navidad así como tú le puedes comprar a visitar puedes comprar un hito más y lo traes y lo donas aquí ¿sí o no? ¿sí o no? también van a estar las chicas de Miss Playa Callao todas las candidatas van a estar va a estar la Miss Mesoamérica Elizabeth también porque tenemos que sumar que las reinas también tienen que hacer campaña yo también un tiempo fui muy en piernas la campaña social también que es tan importante en la vida de todas las personas ¿no? realizar un poquito de campaña social sensibilizar la conciencia de las personas para poder hacer un mejor trabajo cada año muchísimas gracias Ginny por haber estado acá Elizabeth ¿sí o no te podemos ubicar? bueno ahora voy abriendo Ginny escuela de modelaje justo acá en el campo de la lengua lo pueden ubicar en el fin Carlos que queda cerca en el mercado de ahí va a ser mi nueva escuela que son todas invitadas edades desde los 5 años hasta la edad que ustedes quieran aprender porque en modelaje no es solo claro es eterno es eterno para la postura como saber vestir que lo que es el asesoramiento imagina el límite edad puede ser hombres mujeres así que sean invitados pueden llamarme al 986566094 o al 997651290 ubicarme en el fanpage personal que es Elizabeth 899 ya saben esta monedota guapísima creo que me cambio tú sabes en León te cerrucharon y me voy por el otro lado fue un placer tenerte aquí en cuenta conmigo ya sabes que el tiempo de televisión es chiquitito ya me estás diciendo chao chao ¿dónde ubico Jimmy? a mí me ubicas como en Jimmy's Bar ya que este sábado está en mi fiesta de cumpleaños también hay todos mis clientes saludos para todos ellos a toda la gente de la producción a toda la gente de la chica de mi playa a la gente de la municipalidad a toda la gente que nos apoya gracias por todo tú eres tú lo más agradecido con toda la gente que siempre nos pidieron un apoyo a todo lo que hacemos al 993-963-3306 y al 420-0663 él es el organizador de todos los también de visas que hay en el Callao a ver si me voy en cuenta como hacer y yo vuelvo aquí en cuenta conmigo en cuenta como hacer Gracias.